Música Hola, hoy vamos a ver la materia de matemáticas Quiero que agarren su cuaderno de matemáticas y me escriban fecha, valor y nombre completo Recuerden que el valor del mes es PAS ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy vamos a hacer dictado de la tabla del 6, 7 y 8 Así que pongan dictado, pongan sus 15 numeritos, ¿ok? Muy bien chicos Ahora vamos a comenzar el dictado Recuerden agarrar su lápiz, su color rojo Muy bien, pongan mucha atención Recuerden que el dictado yo voy a decir la tabla 3 veces ¿Ok? 1, 2, 3 Muy bien, vamos a comenzar el dictado de las tablas 6, 7 y 8 Muy bien, recuerden que ya deben de tener su lápiz y su color rojo Vamos a comenzar Vamos a ir al número 1 Van a escribir 6 por 3 6 por 3 6 por 3 6 por 3 Muy bien, ¿ya terminaron? Ahora nos vamos al número 2 En el número 2 Van a escribir 6 por 4 6 por 4 6 por 4 Estamos en el número 2 En el número 2 escribimos 6 por 4 Ahora nos vamos al número 3 En el número 3 van a escribir 6 por 8 6 por 8 Estamos en el número 3 Luego me voy al número 4 En el número 4 es 7 por 3 7 por 3 7 por 3 7 por 3 Muy bien, ahora nos vamos al número 5 Número 5 van a escribir 7 por 6 7 por 6 7 por 6 7 por 6 Muy bien, ahora nos vamos al número 6 7 por 6 Estamos en el número 6 7 por 9 7 por 9 7 por 9 7 por 9 Muy bien, ahora nos vamos al número 7 8 por 7 8 por 7 7 por 8 8 por 7 8 por 2 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 Muy bien, ahora nos vamos al número 8 En el número 8 van a escribir ocho por cuatro, ocho por cuatro, ocho por cuatro, muy bien, ahora pasamos al número nueve, ocho por seis, ocho por seis, ocho por seis, ahora nos vamos al número diez, ahí vamos a escribir seis por uno, seis por uno, seis por uno, luego nos vamos al número once, doce, ahí vamos a escribir seis por nueve, seis por nueve, seis por nueve, luego nos vamos al número doce, ahí van a escribir siete por cuatro, siete por cuatro, muy bien, ahora nos vamos al número trece, en el número trece van a escribir siete por siete, siete por siete, en el número catorce vamos a escribir ocho por ocho, ocho por ocho, ocho por ocho, y ahora sí, vamos al número quince, es el último, en el último van a escribir ocho por diez, estamos en el último, ¿eh? ocho por diez, ocho por diez, muy bien, este es nuestro dictado, muy bien, chicos, pues ya hicimos el dictado de la tabla del seis, siete y ocho, si alguna se le olvidó, o si alguna, pues, ya no se acordaban qué, qué número, qué resultado era, es hora de repasar estas tablas nuevamente, así que necesito que si alguna se le olvidó, o todas se les olvidaron, no pasa nada, vamos a repasar nuevamente estas tres tablas, así que por favor, chicos, repasen las tablas en casita, hagan hojas con las tablas, o jueguen en memorama si tienen algún material en casa de tablas, lo pueden usar, ¿sale? Muy bien, chicos, pues adiós, nos vemos, cuídense mucho.